Freddy, el enorme gran danés que en el año 2016 rompió un récord Guinness por ser el perro más grande del mundo, falleció la semana pasada en Exxon, Reino Unido. Vivió ocho años y medio de felicidad y amor junto a su dueña, Clarice Sturman. Según recuerda Clarice, Freddy era el perrito más pequeño de su camada, y por esta razón no podía alimentarse de su madre, por lo que tuvo que ser separado y adoptado antes del tiempo recomendado. No tenía idea de que llegaría a ser así de grande, es bastante único. Con una impresionante altura de 1,3 metros parado en sus cuatro patas, Freddy tenía una energía increíble debido a la enorme dieta que llevaba. Freddy come diariamente unos 250 gramos de bife de cazuela y unos 300 gramos de hígado. Usuarios de redes sociales lamentaron la noticia. Descansa en paz, gran perro. Incluso, el redactor en jefe de B-Blog Guinness de récord mundiales lamentó la noticia en redes sociales, diciendo que era un gigante muy gentil y siempre fue un placer verlo saltar hacia él. Freddy dejó un vacío en su hogar, pero vivirá en el corazón de su dueña, pues como comentó ella en respuesta a la publicación de récord Guinness, Freddy no era solamente el perro más grande del mundo, también era el más amoroso y tenía un gran corazón.